No me pierdo nada La emoción ahorita en todo mi pensamiento No hay ningún motivo para hoy seguir sufriendo Quizás que la vida tan mal no esté bien Como no vivir o por más parte de un recuerdo No me pierdo nada Un día yo te vi Ya no te irá nada Por la fe ya que sufrí Donde está la palabra Un día que yo estuve ahí Ya no te irá nada De aquí dentro de mi piel Yo soñaba con un minero estrellas Pero no me pierdo nada Ya no me pierdo nada Y ya no me pierdo nada Y ya no me pierdo nada Yo soñaba con un minero estrellas Cuando me pierdo nada Ya no me pierdo nada Yo soñaba con un minero estrellas Y ya no me pierdo nada Yo soñaba con un minero estrellas 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 Y ya no me pierdo nada Yo soñaba con un minero estrellas Y ya no me pierdo nada Bueno, se nota que estamos de promoción de discos, ¿no? El siguiente tema también está en ese discito. Es un swing. Quiero decir que el disco tiene un poquito de todo. Tiene baladas, tiene unas bulerías, tiene tanguillos y también tiene un swing. ¿Y por qué no me dejaron hacer? ¿Qué? Hijos, si no, también lo pondría. Bueno, este tema se llama Vete y está dedicado para todas esas personas, tanto hombres como mujeres, que son muy pesados, que por mucho que le digas que se vaya o no se va, va para ellos. Vete. 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 ¡Vamos! 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 No hay otro que pare, no hay otro que pare Tú no dices que no hay otro que pare, no hay otro que pare No hay otro que pare, no hay otro que pare Y no hay otro que pare, no hay otro que pare Tú no dices que no hay otro que pare, no hay otro que pare Tú no dices que no hay otro que pare, no hay otro que pare Y en los altos del cerro del Paloma Y en los altos del cerro del Paloma Y unos dicen que no hay otro que para y otro que para Y unos dicen que no hay otro que para y otro que para Y en los altos del cerro del Cerro del Cerro del Cerro del Cerro del Cerro y Ustedes son las comunes a los que están en los comentarios